Problema 10. Vamos a calcular y simplificar, si es posible, cada una de las siguientes expresiones. Acá tenemos 6 y observa que serían operaciones de conjuntos. Comencemos entonces con la primera que nos dice lo siguiente. La unión entre el complemento de A y B se va a intersectar con la unión entre A y B. Ahora, detalle que de primero tienes A complemento y en este caso tienes A. El conjunto que es el mismo en ambas operaciones es B. Tú puedes aplicar acá la ley en este caso de la conmutatividad diciendo que puedes escribir B unido con A complemento y luego lo vas a intersectar con B unido con A. Ahora, aquí podemos aplicar la ley de distributiva porque todo esto lo puedes relacionar con los ejercicios anteriores de lógica donde la intersección es el equivalente al I y en este caso la unión es el equivalente al O. Al O que escribimos de esta forma. Observa entonces que al tener aquí el B repetido se puede extraer aplicando la conmutatividad diciendo que eso es B unido con, en este caso, la intersección entre A complemento y A. Observa entonces que si aplicamos allí distributiva sería B unido con A complemento intersectado con B unido con A. Y observa que al aplicar esa definición distributiva obtenemos la expresión anterior. Ahora, un complemento de cualquier conjunto intersectado con el conjunto original, eso te va a dar vacío. Observa que si este es el conjunto A y está dentro de un universo completo, al final todo lo que está por fuera sería A complemento. Todo lo que estoy rayando en rojo sería A complemento. La intersección son los elementos en común. Al final, si intersectas el complemento con el conjunto original, no hay nada en común, por lo tanto, el resultado sería vacío. Quiere decir que allí tú puedes representarlo como B unido con vacío y al unir B con nada, sencillamente te quedaría B. Quiere decir entonces que la forma más simplificada posible de la primera expresión es decir que sencillamente es el conjunto B. Hagamos ahora el número 2. Observa que nos dice que es una triple unión, puede decirse así, entre el conjunto A, la intersección entre A y B, y la unión entre los complementos de A y de B. Ahora, acá vamos a aplicar la ley de asociatividad y algo en particular que, si lo vemos acá, tendríamos el complemento de A y el complemento de B unidos. Aplicando las leyes de, en este caso de conjuntos, si tú tienes el complemento de un conjunto A, voy a colocar la C un poco más decente. Si tú tienes el complemento de un conjunto A y lo vas a unir con el complemento del conjunto B, una expresión equivalente a eso es tomar el conjunto A, intersectarlo con el conjunto B y sacar el complemento de eso. Son expresiones equivalentes, observa que si sustituimos esto acá, obtendríamos al final exactamente lo mismo, sencillamente una expresión de forma equivalente. Allí tendrías A unido con la intersección entre A y B, unido con la intersección entre A y B, pero ahora es su complemento. Si aplicas asociatividad, observa que si unes estos dos para hacer la operación entre ellos, allí estarías teniendo la unión entre un conjunto y su complemento. En otras palabras, si tú agarras un conjunto D y lo unes con el complemento de D, observa que si lo quieres ver en diagramas de Ben, donde este sería D, y aquí tienes el universo completo. Tú sabes muy bien que el universo completo en este caso, sería la unión entre el conjunto D que está aquí adentro y su complemento que está afuera. Observa entonces que la unión entre un conjunto y su complemento, sencillamente lo puedes ver como el universo. Al sustituir allí universo, observa que aquí lo tienes, porque un conjunto unido con su complemento, todo eso, es sencillamente universo. En otras palabras, te quedaría el conjunto A que está afuera, unido con el resultado que obtienes allí, que sería universo. Y la unión entre cualquier conjunto y universo, sencillamente sería universo. Observa entonces que el resultado para la segunda expresión sería el conjunto universal. Vamos ahora con el tercer o la tercera expresión. Observa que allí tienes, y vamos a tratar de irlo analizando poco a poco mientras lo escribo, la unión entre A y B complemento. Luego vas a intersectar la unión entre A y C. Aquí te suena familiar a lo que hicimos en la pregunta 1. Observa entonces que el conjunto A se está repitiendo. Aplicando las leyes de distributiva sería A unido con la intersección entre B complemento y, en este caso, C. Observa entonces que al aplicar A unido con B complemento y A unido con C, y al final se va a intersectar, obtendrías esta expresión que está acá. Y de esa forma estamos obteniendo la expresión más simplificada de la tercera. Vamos a resumir o simplificar ahora la cuarta. Chequea que tendríamos A intersectado con B, y luego a esto se le aplica la unión entre A intersectado con C complemento. Estoy seguro que te diste cuenta que aquí puedes aplicar nuevamente la propiedad de distributiva. Observa entonces que A se está repitiendo, lo extraes, el operador que se repite es el que va cerca de A, por lo tanto, A intersectado con la unión entre B y C complemento. De esa forma tendríamos acá A intersectado con la unión entre B y C complemento. Aquí ya no podríamos simplificar más, por lo tanto, esta sería la expresión número 4 de forma simplificada. Hagamos ahora la quinta expresión. Observa que es una triple intersección. Ahora, tú puedes asociar los conjuntos basados en tu conveniencia. Puede ser así, puedes tomar este intersectado con este, o hacer lo que yo voy a realizar ahorita, que sería esta asociación. Chequea que la A se está repitiendo, ¿y por qué lo voy a hacer? Porque al final me va a quedar la intersección entre B y B complemento, y eso es vacío. Observa entonces que nos quedaría en este caso A intersectado con, aquí factor común, digamoslo así, con una aritmética, A unido con B intersectado con B complemento. Vamos a ver realmente, por si no quedó claro, qué fue lo que se realizó allí. Observa que allí se sacaría A factor común. Tomarías el operador que se está repitiendo, que en este caso estaría aquí afuera. Y luego te queda B intersectado con B complemento, que es la operación que quedó acá. La intersección de cualquier conjunto con su complemento, ya sabemos que eso es vacío, por lo tanto sería A intersectado con A unido con vacío. Tendríamos allí la unión entre A y vacío, que sabemos muy bien que si agarras un conjunto y lo unes con nada, te queda el conjunto anterior. Por lo tanto, sería A intersectado con el conjunto A, que es el resultado de esa operación, y un conjunto intersectado consigo mismo, sencillamente, es igual al conjunto A. Por ende, la simplificación de la quinta expresión, sencillamente, es el conjunto A. Por último, en este video vamos a hacer el sexto ejercicio. Chequeé algo en particular antes de escribir todo. Cuando tienes puras intersecciones, al tener puras intersecciones, te puedes olvidar de los símbolos de agrupación, de los corchetes, paréntesis, etc. Te quedaría de esta forma. Primero tendrías el conjunto A intersectado con el otro B, el conjunto A intersectado con el conjunto B, intersectado con el complemento del conjunto A, intersectado por último con el complemento del conjunto B. Observa que sería toda esta expresión sin ningún operador de agrupación, sin ningún símbolo de agrupación. Ahora, aquí tú puedes asociar basado en tu conveniencia. Observa entonces que si agarras el conjunto A y lo intersectas con el complemento, tú sabes qué resultado vas a tener. Ahora, el conjunto B y lo intersectas con el complemento, ya sabes también que te da vacío. Observa entonces cómo nos quedaría la expresión acá. A intersectado con el complemento, intersectado con B, intersectado con el complemento, intersectado con el A que quedó solo allí, no te olvides de él. Ahora, aquí sabemos que esto es vacío, aquí sabemos que esto es vacío y aquí nos quedaría el conjunto A. Por lo tanto tendrías vacío, intersectado con vacío, intersectado con un conjunto. Observa entonces que si agarras vacío y lo intersectas con cualquier cosa, el resultado termina siendo vacío. De esa forma terminamos entonces, valga la redundancia, con el sexto o con la sexta expresión que terminó siendo el conjunto vacío. En el próximo video veremos seis expresiones adicionales para terminar de afianzar el cálculo con teoría de conjuntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!